Música Gerencia para todos con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Estamos aquí en el restaurante Acapella Disfrutando, primero de estas excelentes instalaciones Con arquitectura realmente súper atractiva Podemos agradecer la invitación que nos ha hecho la directiva del restaurante Para conocer y difundir los valores de la gastronomía Que se produce aquí en nuestro país Podemos agradecer a Walter Frantz El amable gerente general de Acapella Por esta excelente oportunidad de difundir los valores de la gastronomía También tiene que ver con el turismo en Venezuela Y el espíritu de emprendedor De la directiva del restaurante Y quisiera también presentar a la licenciada Sonia Morales Ella es experta en gastronomía También vamos a hacer comentarios acerca del restaurante Bueno, vamos a hacer un brindis por el restaurante Acapella Bueno, a la salud de nuestros televidentes Que siempre siguen en la sección observatorio gastronómico A su salud Si quisiéramos destacar los factores fundamentales del éxito del restaurante Acapella ¿Cuáles son a tu criterio de los factores del éxito del restaurante Acapella? Eso es muy importante ¿Cuáles son los criterios tuyos sobre la experta en gastronomía? Los factores que observas que tiene este restaurante Que provocan primero una sensación Primero de mucha alegría Y también de mucho confort Es lo que percibo yo de entrada aquí en la rectora ¿Cuáles consideran tus factores adicionales del éxito del restaurante Acapella? Bueno, hay varios factores importantes Lo que más cabe destacar en este caso en Acapella Que saltan a la vista El ambiente La calidad de los platos La calidad del servicio La armonía De todo lo que mencioné antes Higiene, calidad, ambiente, servicio Son una serie de detalles que se engranan de una manera Que llevan al éxito De ellos Gerencia para todos con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Seguimos aquí en el restaurante Acapella Porque es muy importante emocionarnos Antes de proceder a alimentarnos Los factores claves que observamos en Acapella Hay que destacarlos porque en pocos sitios se logra la armonía entre lo que es el ambiente La calidad de la comida La calidad del servicio La higiene en general Y es un engranaje que debe cumplirse para que se logre el éxito En un restaurante de este tipo De este nivel Y con esta oferta gastronómica Y tan agradable Y con un ambiente tan acogedor Que invita a venir acá Dada la excelente calidad de la propuesta gastronómica Y en su común Pero muy bien Algo también que me interesa destacar Walter Es que es un restaurante de clase mundial Es un restaurante que podría estar ubicado en cualquier capital del mundo Podría estar en New York O podría estar en Milán O podría estar en Madrid Podría estar en cualquier lugar del mundo Está aquí en Caracas Y es interesante porque este programa Y esta sección Observatorio Gastronómico Se ven mundialmente Entonces es una oportunidad también De que uno converse Acerca de los puntos Que hacen diferentes a este restaurante Dentro de su género Hablando de comida italiana mediterránea Hablamos de la propuesta gastronómica Nosotros somos un restaurante italiano O sea, pasta Más que todo pasta, risotto Y estamos también con los mediterráneos Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos Tenemos nuestra carta Luego Lo que son En tres semanas Hacemos dos sugerencias Para complacer a nuestro comercial Empezando lunes Sugerencias suaves Pastas con vegetales Al óleo Un pescado con una reducción muy delicada Mantequilla, vino, perejil Y así hasta el día jueves El día jueves cambiamos para más mediterráneo Por ejemplo El cochinillo El cabrito El doce rujo La corcheta El conejo a la brasa O sea Tratando de que Que sea divertido Nos encanta Ya nos estamos divirtiendo Y el apetito Va en ascenso Por cierto Observatorio Gastronómico Gerencia para todos En su sección De Observatorio Gastronómico Investiga Cómo se preparan los platos Aquí en el restaurante Acapel Gerencia para todos Con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Walter quisiera que por favor nos hablara sobre las propuestas gastronómicas del restaurante Acapel Cuál es esa propuesta Por qué es tan interesante Por qué este restaurante es tan preferido De sus comensales Y bueno Ahora Que nos vengan a nivel global Quizá muchos de ustedes se acerquen Los tengan aquí en Caracas A este restaurante ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es Pastas Hechas en casa Con salsa roja Crema Al óleo Con frutos normal Vegetales Y también La comida Me interránea Cabrito Cochinillo Conejo Te puedo decir que elaboramos dos sugerencias a la semana Arrancando la semana Arrancando la semana Lunes, martes y miércoles Pasta suave Al óleo Con follitos Carne A partir del jueves Cochinillo Cabrito Conejo Cosas más elaboradas Al horno A la brasa Lo otro Digamos que la Vamos a decirlo así La paleta De sabores Puede complacer a cualquier paladar exigente Y Si una persona En cualquier lugar del mundo Llega al restaurante A Acapela Tienen para escoger Diversas opciones Si, si, si En la carta Y todo el mundo puede quedar complacido En lugar a que Claro, claro Bueno, en la carta te estoy ofreciendo De entrada Carpaccio Ensaladas Un huevo de minestrón Una lenteja Un otro Tenen y brodo Luego me voy por Once Tipos de pasta Diferente Salsa Risotto Pescado Carne Y los Derechos Mira, ¿Cuál es El platillo O los platillos Que son característicos Del restaurante Acapela? Bueno, te dueño La pasta Los papardeles Tienen tres tipos de olas Los fettuccini de bosco Con vegetales Luego el risotto De color Que es muy bueno aquí Te ofrezco Un lomito A la brasa El famoso Lomito A la brasa Sobre Vivo Guarazán Y sobre la carne Una rantequilla Con fin La función De los tres sabores Observatorio gastronómico No existe plato Desdañado en la cocina Cuando se realiza De manera auténtica Observatorio gastronómico En el restaurante Acapela Puedes disfrutar De la gastronomía Italiana Mediterránea De una forma Creativa En un ambiente Extraordinario Guarazán Quisiera que Nos comentaras Cuáles son los platillos Que consideras Las fortalezas Fundamentales De Acapela Guarazán Es que son varios Te cuento Tengo Los papardeles Cuéntaselo a nuestros amigos Que nos están viendo A través del Observatorio gastronómico Le voy a dar unos Tengo unos papardeles Con tres tipos de ovo Portobelos Porchillos Champiñón Punto de creme Queso Vorgonzola Que eso es De maravilla Tienes que guardar Un pedacito de pan Para el final Que seguro Le vas a hacer Una trampa Luego Otra pasta Que son unos Fettuccini Hechos en casa Con Berenjenas Calabacinos Aceitunas Negras Prochuto Crudo Tomate seco Consomel Y vino Y al final Un toque de aceite De maravilla Ahora También puedo ofrecer Un risotto Que lo elaboramos Con tomate seco Punta Esparrago Corazón Encachofa Y al final Amalgamado Con queso de carne Y en carne Un lomito El alabrasa Que se Coloca Sobre Un vino Balsámico Encima del lomito Le agrego Una mantequilla Con finas Yernas Para lograr Una función De tres sabores Mira Nos encargan Esos platillos Porque además Walter Debo decir Que tiene un efecto Científico Lo que tú estás diciendo Mira Aquí en un observatorio Gastronómico Tenemos además Varios retos Que bueno Después en el programa Le vamos a indicar Un reto Porque por supuesto Aquí vamos a respetar La carta Pero siempre En observatorio Gastronómico Cada restaurante Que visitamos Pedimos Un plato Que llamamos El plato especial De gerencia Para todos El plato especial Observatorio Gastronómico Que es un reto Que le vamos a colocar Al chef Y ya veremos Ya vamos a hacer consulta Con nuestra experta En gastronomía Para solicitar Ese plato especial Yo quisiera Que Sonia Morales Nuestra experta En gastronomía También nos comente Un poco La visión Que tiene Sobre los platillos Que describió Walter ¿Cuál es de los que Él ha mencionado Y ha descrito Te llama más la atención También comentar El grado de complejidad Que pueden tener Esos platillos A tu criterio Sí Bueno Realmente son platillos Muy elaborados Con ingredientes De primera Ingredientes Exclusivos Muchos de ellos Importados De talles Tales como Los Jumbo portobelo Las pastas Que son hechas En casa Eso hay que mencionarlo Que hoy en día No es fácil Conseguir pastas Hechas en casa El tema De los sabores Los aromas Mediterráneos Que nos da El parmesano rellano Los aceites de oliva Todos esos Detalles Me llaman mucho La atención Ya que son Son ingredientes Que vienen Nos evocan A la Italia Mediterránea De muchos años Y en el tiempo Tienden a perderse La mayoría De los restaurantes Pero acá Vemos que Se cuida Muy felosamente De mantener Toda esa Proyección Y esos sabores También se nota La artesanía Que hay en la elaboración De los platillos Que no es algo Estándar Hay muchos Restaurantes Mundiales Que son una suerte De franquicia Vamos a decirlo así Sin De evitar Esa modalidad De negocio Pero aquí Existe la cualidad De la artesanía De la singularidad De la originalidad De los platillos Que elaboran Aquí También quería preguntarte Sobre los niveles De exigencia Que tienen Los comensales Usuales Que llegan aquí A Acapella Que por cierto El nombre Me parece muy interesante Porque cuando decimos Acapella Hablamos de La música Que está interpretada Únicamente Por la voz humana Y sin Colocarle Otros ingredientes Lo cual Denota La pureza Que ustedes buscan En los platos Que ustedes realizan Claro Eso es lo que Yo trato de hacer Prácticamente No Tengo la carta Pero No Trato de no dar Para que Yo Expresar Los platos Ustedes se los imaginan Y así Como ustedes se los imaginan Tienen que llegar Eso de Por ejemplo Un cochinino Doradito Jurgoso Acompañado Como una página Estaba Subiendo Como No dibujaste Así Tiene que llegar Eso es lo que Se trata O queremos hacer Esa es la pena Que la gente No llegue A leer Está cansado Trabajo O etc ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué me da? Por cierto Walter Aquí En la carta Como tú lo mencionaste Una conversación Previa Hay como un platillo Que tiene que ver Con las finanzas ¿Cuál es ese platillo? Háblanos de Oye Ese es un postre Ah Sí Un postre Le dicen financiera De nueces ¿Por qué? Pues Financiera De nueces Sí Aquí por cierto Te disculpame Teníamos la sección Recuerden La máquina financiera Cae muy bien Con eso No Esto es Un postre Elaborado Con nueces Un poquito de almendras Tibio Se coloca Sobre una crema De mantecado Encima La financiera Un helado Mantecado Arriba Bañado Con chocolate No Realmente financiera Sí, sí, sí Pero no Esto es Para último Pero estamos bien No, claro Un adelanto Porque me llamó La atención Observatorio Gastronómico Bien, estimados amigos El restaurante Acapella Por su ubicación Se convierte también En un restaurante De negocios Y hay un viejo principio Que dice Si vas a hablar De negocios Vas a realizar Un almuerzo De negocios No comiences Por el negocio Comienza Por los manjares En este caso Lo que tiene Acapella Y luego Hablas de negocios Estoy seguro Que te va a ir muy bien Tu comentario al respecto Walter Es verdad Tienes toda la razón Primero Una escradita Para ir llenando El espacio vacío Ahí sí Uno se concentra En el negocio Firmar Y de segundo Viene El plato principal En el final Postrecito Y un buen café No, por eso Como tú mencionaste El postre La financiera La financiera Queda perfecto Para los negocios Sí, sí Bueno Vamos a continuar Conversando Aquí en Acapella Sobre las facultades Extraordinarias De este restaurante Aquí En el observatorio De Astronomio Ya regresamos Gerencia para todos Con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Gerencia para todos En su sección De observatorio Gastronómico Investiga Cómo se preparan Los platos Aquí En el restaurante Acá Bueno Tony Cuéntame Que estás preparando Acá hoy Aquí estamos preparando Los papatelles La salsa de los papatelles ¿Verdad? Esto tiene tres tipos de hongos El porchiri Portobelo Y hongoseta Y esto Esto es blanco Lo blantito es Toca de crema de leche Y de miglato Y queso gorgonzola Y queso gorgonzola Y trufa Toca de trufa Tiene la salsa de vitreo Uy esto huele buenísimo Y este es el risotto tricolor Con permiso Aquí le ponemos un poquito Salgo de res Y tiene punta de parra Tomate seco Y queso de cabra A ver te ayudo Chévere Y al final le podemos agregar Un poquito de tomate chévere Como tú lo ves ahí Para que le den más Y este es el petuchiri divoco Y este es el petuchiri divoco Que tiene calabacín, berenjena Y brochuto ¿Qué es esto? Moradito Berenjena Y calabacín Y brochuto Picadito y buriano Todo buriano Italia Acappella Exactamente En acapella Tenemos Italia En acapella Correcto Eso es correcto Observatorio gastronómico Aquí están los secretos de la cocina Restaurante acapella Observatorio gastronómico Amigo El cocinero es un artista Que se expresa Con sus plazas Observatorio gastronómico Seguimos en herencia para todos El primer programa De economía Emprendimiento Y liderazgo En su sección Observatorio gastronómico ¿Por qué? Porque la gastronomía Es uno de los principales Emprendimientos De orden mundial Además La gastronomía Está muy ligada al turismo Y es una de las primeras Industrias mundiales El turismo Por eso Queremos realizar Esta serie de reportajes Sobre emprendimientos Gastronómicos En este caso De primer orden Aquí en el restaurante Acapella Hoy estamos conversando Con su gerente general El señor Walter Peña Y hemos hecho un paseo Sobre La oferta gastronómica Que hemos decidido Con nuestra experta en gastronomía La licenciada Sonia Morales Quiero llegar al punto Recomendemos estos puntos Al punto de Los insumos Que hacen posible Crear y ofrecer Unos platillos De primera calidad mundial Y los insumos Son muy importantes Este es un programa De manera especial Es muy importante Los insumos Los ingredientes ¿Cuál es el cuidado Especial que ustedes tienen Sobre los ingredientes Los componentes Para poder realizar Esta oferta gastronómica? Es un reto Es un reto Porque Todos los días Salimos a buscar Ahí Cerca Ahí en la tierra Esos productos Para obtener Al final La fresquura La verdura La legumbre La rotación Que se tiene que dar De las pastas La salsa La pimienta La sal El aceite de oliva ¿Cómo le diríamos? Sobre todo Lo que tú mencionas Digamos que Es la frescura Y el hecho De En el caso De la pasta Específicamente Que está hecha en casa ¿Qué será tu comentario Al respecto? Bueno El tema De la pasta Hecha en casa Como lo dice Walter Es todo Un reto Toda una Experiencia Lograr Los ingredientes Adecuados Los mejores ingredientes Para Llevar Al Comenzar Que visita La pasta Fresca Del día Eso es Todo Experiencia Y un reto Mira Era mañana A partir de las nueve Arrancamos Haciendo Los Fettuccini Pagriafieno Los Tagliatelle Los Mafaldeni Con sabores Por ejemplo De zanahoria De Espinaca De Remolacha La pasta Normal De Eso Tratando Buscar Diría yo Del campo A café Esa frescura Y esa frescura Transmitida A placa Mira Otra cosa Walter Es Usted Claro Hacen la recolección También Así como De los ingredientes La recolección También De la opinión De los comensales Y Que Que han recogido Ustedes Sobre todo De los Más Exigentes Sí Aquí Llegan Comensales Que son Muy Exigentes Observatorio Gastronómico En Acapela Aromas Y sabores Mediterráneos Con pastas Hechas en casa En el restaurante Acapela Además Puedes disfrutar De un ambiente Extraordinario Uno de los detalles Importantes Para disfrutar De este ambiente Italiano Mediterráneo Que tenemos En Acapela Es Su diseño Interior El cual se lo debemos Al arquitecto Andrés Alibrande Observatorio Gastronómico Aquí en Gerencia Para Todos Continuamos En nuestra sección Observatorio Gastronómico Que tiene la misión De mostrar Lo mejor De la gastronomía Mundial Por eso Ya estamos Aquí En el restaurante Acapela Con su gerente General El señor Walter Peña Y con Nuestra experta En gastronomía Sonia Morales Y bueno Ya entramos A disfrutar Vamos a comenzar A disfrutar De este primer Platillo Pero antes Se iba a hablar Del pan Vamos a probar Este pan Y quiero que Walter Nos comente Como realiza Este pan Bueno Te comento Que este pan Hecho en casa Buscando Una capa Crujiente Un toque Dura En el centro Es pomposa Que esa esponjosa Absorba Ese aceite Con pimienta Y queso parmellano Es que es lo que Nos permite Esta absorción Este diseño Extraordinario Que debo confesar Si, si Es verdad Si soy el Plotón Si Es un vicio Si 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 Son dos Mira Quisiera los comentarios De nuestra experta Sonia Morales De lo que leíste En la carta De observación Bueno He observado Una propuesta De entradas Carpachos Ensaladas Pejillones A la brasa Extraordinarias Los platos principales Basados En Pasta Hechas En casa Lo certifico Estuve participando En el proceso De elaboración De repartar Los risotos Los pescados Y los marijos Y no podía faltar Para terminar Los postres Espectaculares Hechos En casa También Sobre todo El postre Que Conoceremos Que es El postre financiero Si Si Que es Que es muy conveniente Para nuestra sección La máquina financiera Walter También quisiera Bueno Aprovechar Este momento Que tenemos Un vino Muy especial Vamos a brindar Por esto Que nos ha traído Y bueno Vamos a continuar Esta serie de brindis Aquí en Acapela Discutando A nivel global Aquí en Observatorio Gastronómico De la propuesta De Acapela Salud Salud Quisiera que Nos comentaras Este vino Que estamos Destando En este momento Oye Muéstralo Por favor Soria A nuestra cámara Y por favor Walter Coméntanos Que vino Estamos tomando Es un vino Español De por si El El mejor Este es Un Vega Sicilia Sí Sí Reserva Especial Único De la Ribera Del Duero Un vino Especial Para los Reyes Ah pero que bueno Que se nos ha tenido Para el cuerpo Del rey Muchas gracias Apreciamos mucho Esta atención Que estamos teniendo Pero claro Este es un restaurant De clase Mundial Por eso Estamos Discutando Continúanos Comentando este vino Por favor No Es un vino Que se puede acompañar Comparta Un buen Cochinillo Cabrito Sabores Sabores fuertes Que lleven así Trufa Crema Horno Es un vino Que tienes Alto tanino Tiene Escondido Sabores A Frutos secos Azadas Tiene una receta De roble ¿Sabes? Guardado Bien Bien Es verdad que es excelente Y que vamos a probar En este momento Que vamos a disfrutar Ahí tienes Unos papardeles Con tres tipos de ovo En el portobelo Porchini Champiñón Con un toque de crema Queso Y al final El aceite Adelante Vamos a probarlo ¿Verdad? Por cierto Se ve Muy bien La presentación Es extraordinaria Por favor El comentario Bueno acá podemos Observar La pasta hecha en casa Característica No se parece A ninguna otra Al dente Al dente Totalmente El olor Allí es una semola El huevo Es perfecto Bueno y el tema De la combinación De 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 Estas secas Estos hongos Hace que Este platillo Tenga Un sabor Muy especial Un sabor Complejo Y delicioso Sí Ese Es un plato Que Ya no hace falta Ponerla acá Los comensales Lleguen y dicen Dame los paparderos Ya lo conocen Ya aquí en ese sete Ya es un Mira yo tuve un programa De confesiones Yo debo confesar Que me cuesta mucho Comentarlo Porque quiero comérmelo Porque quiero comérmelo Sí Sí Realmente delicioso Tienes 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 Lentamente Lentamente Y allí va uno Descubriendo Todos los sabores Escondidos En la pasta En la crema En los Ojos Todos Todos esos sabores Que salen A la superficie En el paladar O sea hay que Ponerlos lentamente Para disfrutar De todo esto Observatorio Gastronómico Y el tema de la pasta Hace la diferencia Que es casi ninguna parte Así ¿Por qué es la pasta? No Realmente se usa Para el río Estas tradiciones Ya no le encargo Si lo compren Sí Gerencia para todos Con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Cuando quisiera que nos comentaras Este nuevo platillo Que llega a nuestra mesa Claro Se llama Fettuccine de vodka Es un plato Que está elaborado Con berenjena Calabacín Aceitunas negras Prochuto crudo Tomate seco Poizomel Vino Un toque de demiglar Aceite de estufa Luego salteado Y arriba le colocamos Unas conchas De Prochuto Muy bien Muy bien Tus comentarios Sonia Bueno Antes de robarlo Sin palabras El olor El aroma De toda esta combinación De sabores Sensaciones El aceite de trufa El prosciutto Todo lo que mencionó Walter Ojalá ustedes pudieran Oler lo que yo estoy viviendo acá Y la presentación Es espectacular Por supuesto Walter Que vamos a probar esto Antes Si quisiera que comentáramos El vino Con el cual vamos a acompañar Este platillo Por favor Háblanos de Este vino Un dúo Barolo De la casa Un barolo Es italiano Muy delicado Vino suave En el paladar Los tañinos Muy cortos No tiene mucho alcohol Sabe Buscando Ese sabor Borrar Y volver a empezar Bueno vamos a brindar Salud Con este vino Salud Con este valor Claro Estamos cambiando Cada platillo Estamos probando Con un vino diferente Y aprovechando Que estamos aquí En la bodega Todo así De el rector Anacapela Que también vamos a comentar En el próximo segmento Un pesante Pero bueno Vamos a hacer Vamos a probar Esta nueva oferta Que nos hace a Camila Y seguidamente Pues luego que pruebe Sonia Que hicieran tus comentarios Lo primero que me llama La atención Es la textura De la pasta Está perfectamente Al dente Como debe ser Luego La combinación De sabores Todos los vegetales El prosciutto El aceite De trufa Las aceitunas Negras En el paladar Es una sensación Indescriptible Realmente Una fiesta De sabores En el paladar Excelente Mira estoy de acuerdo Además Algo que nos llama La atención Del restaurante Anacapela Es La variedad Realmente Ningún plato Se parece Al otro De modo que Si un comensal Que vengo con frecuencia Siempre Va a recibir Unas amables Sorpresas Si, si Eso es lo que tratamos En la carne 11 pastas Diferentes Y Todos los días Sugerencias De pasta Con frutos Del mar Con vegetales Con lomitos Con pollo A la crema Con alolio En salsas rojas Filetos Kinyokis Una variedad Y también La armonía Que crean Con los ingredientes La pasta Por supuesto De altísima calidad Pero el acompañamiento Que hace Este Muy creativo Combinación de tos Estos ingredientes Que pueden ser insólitos No Como mencionabas Que este particular Lleva Bastante ingredientes Si, si Es buscar No solamente Comer la pasta Sino Más allá Buscar los sabores De la berenjena Del calabacín De la aceituna negra Como decía La doctora Buscarlo Disfrutar el plato Como tiene que ser No es llegar y comerlo Disfrutarlo Es una fiesta De sabores Mira De verdad Que Es una grata sorpresa Que en Venezuela Podamos tener Un restaurante Como Acapela Me permite uno Viajar Y como decías tú También El cocinero Es una fiesta Y sus platos Son una obra de arte Deja que se empecen Así es Es interesante Es la oferta de vinos Que me parece también Extraordinaria Poder disfrutar Y viajar Con estos vinos Es extraordinario Realmente Impresiona Causa un impacto Muy positivo Poder venir aquí A Acapela Y Viajar Yo lo veo Vino así Si, si Bueno Aparte de esos vinos Del que estoy ofreciendo Ahorita Tengo vinos Portugueses Italianos Españoles Chilenos Argentinos Franceses Franceses Espumantes Tengo Champaña Tengo Moachandor Es bluquico Una variedad La cava está bien Bien equipada Vamos a conversar Sobre la facultad La facultad que tiene Esta cava Aquí En Acapela En la próxima sección Ya regresamos Ya regresamos Probando todos sus platillos Y haciendo el trabajo duro Observatorio gastronómico Trabajo duro 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 De todo el equipo El equipo De la cocina El equipo de la sala El equipo que Piensa como Satisfacer Cada día mejor El paladar De todos los comensales Y bueno Acompañado de su gerente general El señor Walter Pena Que nos va a describir Este nuevo platillo Que nos traen Aquí a la mesa Claro, claro Ven Vas a disfrutar De un risotto Hecho con Puntas de espada Tomate Corazón de acachofa Y todo amalgamado Con queso de carne Muy bien Y Vamos a brindar Con un vino Que también Walter va a decir Salud Si, si Bueno Estás brindando Con un alma mora Un vino grillo Delicadito Suave Muy bien Lucío para ese risotto Salud Vamos a A examinar Esta es Un alma mora Si, si De verdad que Muy delicioso Perdón Y De verdad Felicitamos La La armonía Que realiza El De verdad Su preocupación Por tener esta Excelente bodega De clase De arte Vamos a probar Este platillo Que después La licenciada Sonia Morales Experta en Gastronomía Hará sus comentarios Vamos a probar Estoy esperando Gracias Vamos a probar Este risotto De verdad que Hay mucha preocupación También No solo preocupación Ocupación En la presentación Del plato Lo así Lo así Ahí Y esos sabores Este tomate Cherry Si, si Un toque ácida Delicioso Combinado Combinado así Con ese Ese Esos corazón De acachofas El queso de cabra Las puntas de espárrago Que le da la frescura Ese toque al dente del arroz Ese Ese Dejándose expresar con el consomé El toque de sal Pimienta Eso Ese Es el risotto Es el El que busca a toda la gente Aquí en la capela Me encanta Y además Es explosivo Me disculpan Mira ¿Sabes qué? Observatorio gastronómico Tiene muchos críticos Tiene muchos críticos Porque Yo a veces me vuelo A veces me vuelo El protocolo Ajá Pero es porque Si el platillo Es explosivo No me puedo contener Entonces Me disculpan Los críticos Aceptamos las críticas Bienvenido Todos los días Por favor háganlas A través de Arroba Gerencia para todos En twitter E instagram Usando El hashtag Observatorio gastronómico También tenemos una cuenta En twitter Adicional Que se denomina Observatorio gastronómico Especializado En estos temas Donde van a tener Por cierto La colección De todos los programas De observatorio gastronómico La gran plataforma Observatorio gastronómico Observatorio gastronómico Está realmente Está realmente muy complacido Por la oferta Que el restaurante Acapela Hace A todos sus comisales En especial Este resort Extraordinario Que tú has descrito Muy bien Y que además Nos permite reafirmar La intención De nuestro programa Es un programa Global Ya que estamos En una amplia Plataforma De medios Hemos realizado Diversos Reportajes De restaurantes De orden mundial E insisto Este restaurante Puede estar Publicado En cualquier lugar Del mundo En categoría De clase mundial Lo felicito realmente Vamos a continuar Disfrutando De este risotto Quisiera también Los comentarios De nuestra experta En gastronomía La licenciada Sonia Morales A respecto De este risotto Si Este risotto Tiene la particularidad De ser Prumiente En todos sus ingredientes Debido a la Frescura De las puntas de espárrago El tomate cherry El arroz La textura es La indicada Perfecta Mantiene la temperatura Mantiene la humedad Correspondiente Realmente Es un Una caricia Al paladar Es un risotto Sumamente Gustoso Sumamente Delicado Al paladar Y bueno 20 puntos No puedo agregar más nada Tengo que estar delicioso Y si A los críticos De gerencia para todos Y observatorio gastronómico Si es verdad Soy un protón Observatorio gastronómico Estamos en todas partes Estamos en todas partes Promoviendo Precisamente El valor De la gastronomía En este caso Venezolana Pero también Hemos hecho cobertura De eventos gastronómicos Explicitados También diversos restaurantes En el mundo Y por eso Si consideramos Que tenemos El background Para Apreciar La propuesta Gastronómica Del restaurant Acapela Aquí en Caracas Que recomendamos globalmente Gracias Gracias Seguimos probando Este excelente risotto Gerencia para todos Con Rafael Nieves Observatorio gastronómico Seguimos Aquí en Gerencia para todos En nuestra sección Observatorio gastronómico Desde el restaurante Acapela Aquí en Caracas Un restaurante de clase mundial Y Estamos acompañados De El gerente general Del restaurante Acapela El señor Walter Peña Y Nuestra experta En gastronomía La licenciada Sonia Morales En el reto De Observatorio gastronómico Hoy Le pedimos Al restaurante Acapela Hemos disfrutado Todos sus platillos Pero siempre Pedimos Un reto creativo Y Conversando Con Walter Se nos ocurrió La idea De pedir Un plato Solicitar Un plato Que fuera De color blanco Si Un reto Que le colocamos Al restaurante Acapela Cumpliendo Cumpliendo Los principios Gastronómicos De Acapela Crear un plato Crear un plato Que lo hemos denominado El platillo Observatorio gastronómico De gerencia para todos Este platillo Que nos lo pueden pedir Luego Los comensales A los que le gustan Este platillo Queremos que por favor No descrimes Si Como no Es un Unas escalofinas De pollo A la crema Con aceite de estufa Y al lado Unos ñoquis De papas En una salsa Cuatro Que es Elaborada Con Parmellano Queso amarillo Roquefort Mozzarella Un toque de pimienta Sal Que es malvorecido Puede ser Bueno Está Acompañada De Un vino blanco Con sus bicicletas Vamos a brindar Por ello Por ello Han cumplido el reto Definitivamente Felicitamos al restaurante Acapela Que ha cumplido El reto De Herencia Para todo observatorio gastronómico De crear Un platillo nuevo Nuevo Con este requerimiento Que se nos ha ocurrido Me parece Que es muy creativo Lo que ha logrado Se me ocurre algo ¿Cómo lo pondrías? Podemos colocarle Nombres Blanc De Blanc A este platillo Queda así Puedes acercarte A la acapela Y pedir Blanc de Blanc Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y después queremos Los comentarios De nuestra experta En gastronomía La licenciada Sonia Morales Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y es bueno Me gusta el sabor Y han logrado El sabor Expresivo Ese pollito Esa pechuga Cortada Finas Lajas Toque de pimienta Sal A la plancha Y en un sartén Esa reducción De consomé Vino Aceite de estrufa Su toque de crema Sal Pimienta Al gusto ¿Sabes? Logrando esa Esa textura Esa cremosidad Bueno Mira Muy bueno Y la sensación De este platillo Que hemos creado hoy Bueno, han creado Fue el reto La cocina De Acapela Creado Hicimos Un reto Un platillo Que fuera blanco Sobre blanco Si Un plato blanco Con alimentos Blancos Blancos Lo hemos denominado Plante blanco Y en consecuencia Es una sensación De mucha luz La que tiene este platillo Que hemos denominado Blanc de Blanc Y por cierto Si este platillo Tiene una salida interesante Es un programa de negocio Prensa para todos Bueno Entonces Si tenemos que tener Algún derecho Algún trademark O algo de por el estilo Claro, claro que sí Queremos también la opinión De nuestra experta en gastronomía Por favor Escribe a nuestra tele evidencia Este plato Blanc de Blanc Aquí en el restaurante Acapela Bueno Este platillo recién Bautizado Blanc de Blanc Es una caricia Al paladar El cual Tenemos los ñoquis Que Observo que son ñoquis Hechos en casa Esta salsa Cuatro quesos Donde predomina El sabor del queso roquefort El que manda El que manda Si Muy bueno Muy sugerente Al paladar Acompañado con Nuestras finas lajas De pollo De pollo También blanco Haciendo el honor Al platillo Donde destaca El sabor De la trufa De la pimienta Son los que Lleva la batuta Acá Y la salsa De pollo Muy buena combinación La de ñoquis Y la de pollo Y la de ambas Salsas Excelente combinación La recomiendo Bueno Mis comentarios Ya lo hice Sobre el plato Pero Fíjense El siguiente comentario Que voy a hacer Este plato Blanc de Blanc Es Pura Luz Gastronómica Esa es mi descripción Así que pídanlo No está en la carta Por toda Invención Que hicimos El equipo El patronaje Acapela Y el equipo De gerencia Para todo Observatorio Gastronómico Realmente extraordinario Y acompañado Del vino Si, si Es un Un Vino blanco Chileno Con azul Ah, Más blanco Miren señores Esta combinación Más blanco No se puede Al final Es un Sauvignon Blanco Muy bien Muy bueno Salud Felicitamos El equipo Del restaurante Acapela Por haber Superado El reto De la petición Que hicimos De este equipo De un platillo Totalmente Blanco Cumpliendo Los estándares Del restaurante Acapela A la salud De todo El equipo De este Extraordinario Restaurante Salud Ya regresamos No se despeden Ya regresamos No se despeden No se despeden No se despeden No se despeden Seguimos aquí en el restaurante Acapela porque es muy importante emocionarnos antes de proceder a alimentarnos. Seguimos en Gerencia para Todos aquí en el restaurante Acapela, el momento del postre. Y aquí lo ven, aquí lo ven, queremos la descripción de este postre de parte del gerente general del restaurante Acapela. ¿Qué tenemos aquí señor Walter? Sí, sí amigo, ahí tienes un profiterón que es un helado en el centro, lleva, es un helado matecado, almendras, nueces, pistachos, nutella, conchitas de naranja, café, todo mezclado, sobre unas tapitas de profiterón, bañadas con una salsa de chocolate y arriba unas almendras fileteadas. Bueno, muy bien, nuestra experta en gastronomía, la licenciada Sonia Morales, profesionalmente va a probar este delicioso postre aquí en el restaurante Acapela. Buscando alegría, alegría total, sabor, predomina el sabor del chocolate, de la nutella y de la naranja, de las ponchitas de naranja. El helado, un helado súper, súper cremoso, la masa del profiterón que lo cubre por encima y por debajo, las almendras, bueno, todo está, es una combinación de sabores espectaculares. Un postre 100% reenunitado. Observatorio Gastronómico Este es el momento del postre y el postre llega cuando el gourmet ya no tiene hambre, por eso el postre tiene que ser, como este postre aquí en Acapela, espectacular. Observatorio Gastronómico Observatorio Gastronómico Eso es Yo voy a probar un poquito de este postre. Prueba, prueba. Este es crujiente, pero la combinación en el helado, lo crujiente, el chocolate, ¿sabe? Bueno, hay un, como dicen, una explosión de sabor. Así es. Así es. Muy bueno. Mira este postre. Es de esos postres que la gente pide otro. Ah, sí. Y a los amigos, los críticos de Observatorio Gastronómico, sí, soy, soy, quizá no soy gourmet, pero soy gourmand, soy un roto. Eje, je, 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 je. Observatorio Gastronómico Seguimos en herencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, sobre todo emprendimiento gastronómico en su sección Observatorio Gastronómico. Desde el restaurante Acapela, acompañado del gerente general del restaurante Acapela, el señor Walter Peña, a quien queremos agradecer la oportunidad de realizar este reportaje. Y a todo el equipo del restaurante Acapela, a su equipo directivo, a su equipo en los fogones, a su equipo en la sala, y a toda la planificación que hemos visto que tiene el restaurante de este nivel de clase mundial. Y en este momento, por cierto, haciendo, tomando un café, este licor con limonchelo, a verna, hecho con limoni de chile, pues nos permite realizar algunas conclusiones relativas a lo que ha ocurrido durante esta atención extraordinaria que nos han hecho aquí en Observatorio Gastronómico. Vamos a probarlo, vamos a probar este gran muchelo. Salud. Salud, salud. 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 Durán, Acapela, que tiene definitivamente un nivel de clase mundial. Queremos la opinión de nuestra experta gastronómica, la licenciada Sonia Morales, al respecto. Sí, bueno, realmente queremos agradecer, como lo ha dicho Rafael, al restaurante, a todo su equipo, por la maravillosa degustación que nos ha brindado. Nos hemos paseado por toda la carta que ofrecen, desde sus entradas, sus pastas, sus risotos, sus maravillosos postres, vinos y este limonchelo extraordinario directo de Italia, de Chichilla, para cerrar. Muchas gracias a Acapela. Sí, Walter, quisiéramos también tus conclusiones sobre lo que nos has presentado durante esta serie de programas y queremos resumir qué nos presentaste y, a medida que tú nos vayas describiendo eso, hacer las conclusiones respectivas, por favor. Claro, claro. Bueno, desde el principio tuvimos una pasta, los famosos papardeles, con tres tipos de hongos, portobelos, bochini, champiñón, con el topo de crema, aceite de estrufa. Luego, ese me gustó mucho, de verdad, ese primer platillo me pareció como un viaje, así lo describí, un viaje de sabores y también la oferta que viene acompañada con los vinos respectivos que en ese momento probamos el Vegas Sicilia. Perdón, el Vegas Sicilia es un vino extraordinario, digno de paladares reales, españoles. Sí, extraordinario. Luego, seguimos con unos fettuccini, los famosos fettuccini de Bochers, que es el que está elaborado con berenjena, calabacina, aceituna negra, brochuto crudo, tomate seco, consomé, vino y su toque de aceite de estrufa. ¿Ese lo probamos con el vino? Ese fue con... Barolo. Barolo, se fue con el Barolo, sí, italiano. Extraordinario, extraordinario. Es difícil decidir cuál de esos dos platillos es difícil. Decidir con cuál uno puede... Sí, hay que probar los dos. Yo recomiendo que vengan en días diferentes y los prueben, porque ambos tienen sus características y peso y valoración específica. Sí. No, no, después probamos, después probamos. Después nos fuimos por el risotto, un risotto hecho con tomate cherry, punta de espárrago, corazón de alcachofa, amalgamado con queso de cabra. Muy bueno. ¿Ese lo acompañamos con el vino? Ese fue un vino blanco, el vino bicicleta. Exacto. Sí, fue así, 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 extraordinario. Y después de eso, hicimos el reto de herencia para todos, el... Que está bien, aquí podemos cambiar el nombre, el piato bianco, bianco, o blan de blanco, también le colocamos ese nombre, y este nombre lo estamos inventando, el piato bianco. Claro, claro. Que fue una invención que realizamos conjuntamente con el equipo de gastronomía del restaurante a capela, y una idea nuestra que fue el reto, que demos un platillo cuyo color sea totalmente blanco. ¿Cómo lo realizamos? Claro, claro, eso fue... Bueno, el reto fue blanco, blanco. El cocinero alargó un pollito estilo escarpinas a la plancha, hizo una reducción con crema y aceite de estufa, y al lado le puso unos gnocchis de papa, en una salsa 4 queso, con roquefort, mozzarella, queso amarillo, parmeguiano, bien elaborado, bien cremoso. Muy bueno. Y culminamos con... El postre. El postre, el postre que... Claro, y como siempre decimos aquí, el postre tiene que ser extraordinario, porque es el momento donde, supuestamente, el comensal ya no tiene nada. Supuestamente. Exacto. Pero está, ¿verdad? Sí, sí. Este, bueno, es un postre muy elaborado. Es un helado de mantecaba que se le agrega café, almendras, nueces, pistachos, un toque de Nutella, conchita de naranja, café, buscando una galleta escrocante de profiterol, bailando con salsa de chocolate, almendras, fileteadas. Muy bueno. Extraordinario. Y, entonces, sí, este es el momento del café y de las conclusiones. Licenciada Sonia Morales, nuestra experta en gastronomía, sus comentarios. A nuestro público. Bueno, a nuestro público los invitamos a visitar Acapela y a probar todas estas maravillas que hemos probado hoy. Ingredientes auténticos de la cocina italiana, mediterránea. Lo mejor, para mí, lo mejor, los papardeles, conmigo al principio. Y el plato blanco, el plato de Gerencia para Todos, que lo acabamos de bautizar. Y, por supuesto, el postre, espectacular. No se pierdan esa combinación. Amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia Economía y, además, de Emprendimientos Gastronómicos en su sección Observatorio de Gastronómicos. Recuerden siempre nuestro lema, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien, que tengan muy buen provecho en cualquier lugar del mundo en donde estén. Bien, nos esperamos en nuestro próximo programa. Que tengan un productivo día. Ahí. Gerencia para Todos con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico CC por Antarctica Films Argentina